En la mesa de trabajo de Proyecto Brújula, bueno pues muchísimas gracias Ángel Rafael por estar aquí con nosotros. Muy buenos días amigo doctor, amigo Jorge Vera. Es interesante escuchar la preocupación del doctor Reinaldo Guerrero. Yo me sumo a la preocupación de millones de seres humanos que nos estamos preocupando, nos debemos de preocupar y hacer cosas para la naturaleza. Si bien es cierto que el siglo XX fue el siglo que más daño causó a la naturaleza, lo que en millones de años la naturaleza había conservado, en el siglo XX lo destruimos. Eso nos demuestra lo nocivo que es el ser humano, ¿no? Yo recuerdo una canción de Roberto Carlos, yo no estoy en contra del progreso, si hubiera un buen principio, una cosa allá en los años 70, y uno recuerda la vegetación hasta solo en la ciudad de Jalapa, uno recuerda los meses de estriaje, uno recuerda… Hoy estaba escuchando ese rato, a lo mejor yo no estoy muy bien creado de la noticia, la contingencia ambiental que se está viviendo en la Ciudad de México en estos días, en invierno, y que le echaba la culpa a la Suprema Corte de Justicia. No sé cuántos, creo que un millón, 500 mil vehículos van a dejar de circular este día en la Ciudad de México. Y que hay toda una alerta para no salir a la calle, para no hacer deporte. Yo creo que esto nos está dando números rojos, las alarmas, que nos tenemos que sentar a negociar, a platicar de todo el mundo, para que nuestra casa común, como dice el Papa Francisco en su última encíclica, nuestra casa común, la empecemos a arreglar, empecemos a cuidar el agua, empecemos a no desgastar, porque es la única que tenemos. Si bien es cierto, en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, hay un proyecto para ir a conquistar Marte, pero a esto todavía le cuelgan lustros o siglos para que la misión llegue a Marte, pues tenemos que cuidar nuestra casa común. Estamos a inicios, estamos en las vísperas de la primavera, el 21 de marzo, el próximo lunes, es el Día Mundial de la Tierra, al 19, el Día de San José, peor tantito. San José es un patrón muy celoso. Como él tuvo la custodia del niño Jesús, entonces, con más razón, necesitamos cuidar más nuestra tierra. Es decir, eso es lo único que tenemos. Podemos producir naves nucleares, armas, pero no podemos producir aire, no producimos agua. Podemos producir todo menos esto que es un don, que es un regalo de la naturaleza y que es un misterio, ¿no? Porque tenemos fábricas de armas nucleares. ¿Por qué no hay una fábrica que pueda producir agua? Una fábrica que pueda producir aire, ¿no? Que nos vean que hay fábricas para producir niños. Sí, sí, pero también se requiere aire y agua, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que necesitamos repensar y desde no tirar una basura en la calle, desde no tirar una bolsita, desde... Ahora tenemos tantos materiales para no contaminar las mujeres que se echan el aerosol, todas las sosa cáustica de los jabones. Ahora hay jabones naturales o, como decía un amigo de la humanidad, es no bañarse para no seguir contaminando. Pero es la casa común que nos toca vivir y que la afectación va a ser para todos, ¿no? La afectación va a ser para todos. Aquí el doctor nos podrá decir, él ya tiene una campaña interesante. Es tu bandera esta casa común. Sí, él nos va a dar un dato de lo que está diciendo, que es completamente cierto. Hay unas fotos muy dramáticas que salen, yo acabo de ir a Morelia, y se ve cómo cayó una helada en las zonas de las mariposas monarcas. Están todas las mariposas muertas en Morelia. O la helada inusual que hubo, y bueno, eso afectó muchísimo al turismo y sobre todo a ese ecosistema. Es interesante lo que dice, porque cuántos millones de años tienen estas mariposas monarcas viniendo cada invierno, mirando, que es un espectáculo para Michoacán. Es un monasterio, ¿cómo se dice? Monasterio. Monasterio, sí. La mariposa monarca. La mariposa monarca. Y que ahora, con el cambio climático, está en riesgo. Estamos en riesgo todos. Yo creo que, y bueno, también se cumplen 30 años en abril del accidente de Chernobyl. Sí, que también ha dejado grandes secuelas en Europa Central, sobre todo en Ucrania y parte de Rusia. La energía nuclear que nosotros en Veracruz la tenemos, no sé si la tenemos como lujo o se está produciendo, pero es un peligro latente. El 100% de la energía. La energía eléctrica se produce en Veracruz y, este, por eso el 4 estuvo preso, ¿no? Porque se pagaba cada, se pagaba cada la luz en cena cercana a Laguna Verde. Fíjate que ese ha sido uno de los problemas a nivel, a nivel nacional. Pero se ha acentuado más en Veracruz, porque, ¿cómo es posible que en Veracruz es donde se produzca la energía y las tarifas eléctricas son las más caras, las más altas? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible eso? No es posible. Y, bueno, pues, un dato más, una carguita más, responsabilidad más para los próximos gobernadores de Veracruz. Sí, una amiga que vive en Coatzacoalcos está pagando, de pura energía eléctrica, casi ocho, nueve mil pesos en Coatzacoalcos, porque tiene sus clínicos, pero dice, pago nueve mil pesos. Otra renta, ¿no? Una maestra. Y, bueno, los mexicaneros, cada 21 de marzo hay un culto a la madre tierra, ¿no? Se visten de blanco y se van a llenar energía y le rinden un homenaje a la tierra, ¿no? Yo creo que nosotros, que no estamos como partícipes de esas, también debemos hacer un homenaje a la tierra cuidándola, ¿no? Conservándola. Responsablemente. Responsablemente, porque lo único que tenemos es nuestra casa común. Hay que cuidarla, si no la cuidamos nosotros, ¿quién? Sí. Pues sí, no creo que vengan los marcianos a bailar, ¿no? Venimos a cuidar la tierra. Yo creo que sí, yo creo que si en ese momento mandáramos una colonia de seres humanos a Marte, son capaces de destruir el planeta. La contaminan. Son capaces, estaremos capaces de, porque somos una, somos una vez, somos unos seres humanos egocentristas, destructores, egoístas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, entonces, somos una, somos un peligro para la, para la, para el sistema. Para la humanidad. Para la humanidad nosotros mismos. Tristemente, pero. Somos el lobo, el propio, somos nuestros propios lobos. Hay que aceptarlo. Muchísimas gracias a los dos, les agradezco como siempre está con nosotros. Gracias por ver el video.